A partir de ahora, esto es Por Amor al Arte. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hola Malena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Primer programa de Por Amor al Arte. Un poco nerviosos, ¿eh? Un poco. Un poco nerviosos, pero ¿de qué va este programa? Bueno, vamos a tener este espacio donde vamos a tomar contacto con creadores, con personas que viven su vida buscando lenguajes, armonías, significados, sentidos, personas que están vinculadas a la cultura, a la pintura, a la escultura, a la literatura, a todos los ámbitos que tienen que ver con la creación. Sí, a cualquier manifestación artística, pero yo tengo un problema con el nombre del programa, porque Por Amor al Arte nos da la sensación de que es algo que está muy sentido, pero sin interés. Y yo no vengo acá Por Amor al Arte. Vengo porque tengo mucho interés en que el público de Nuevo Siglo conozca realmente lo que están haciendo nuestros creadores. O sea que esto no es gratuito, esto tiene un interés real en ser una ventana a la creatividad y a la creación uruguaya, regional y por qué no mundial. Porque también por suerte el Uruguay ahora está siendo referencia desde el punto de vista cultural. Es cierto, y para eso vamos a recibir a muchos invitados aquí en piso, en este rincón que tenemos, y vamos también a ir afuera, vamos a ir a la casa de los artistas, a los ateliers, a los estudios, a las bibliotecas. Vamos a meternos en la cocina de la creación. Exactamente. Ahora les vamos a contar de qué va el programa de hoy, nuestro primer programa, pero antes que nada, en nombre de Malena y mío personal, el agradecimiento a toda la gente de Nuevo Siglo Televisión, porque para nosotros es muy importante la oportunidad que nos dan de, en nombre de los artistas también, ser una ventana para que se conozca más el arte nacional. Así que creo que todos estamos en un mismo barco y esperemos cumplir con las expectativas que todos tenemos para, semana a semana, ser una propuesta cultural mínimamente de interés para llegar a todos. Vamos a ver los avances. Vamos. No esperar a Picasso fue un error grande que cometió. Veo, Jaime, que trajiste un montón de libros, son joyitas de tu biblioteca. Sí, sí, porque este primer programa me parece que es emblemático, simbólico y entonces, como nos gusta a los dos la lectura y me parece que también marcar algunas cosas de lo que vamos a tener, dije, bueno, voy a llevar algunos libros para comentarle y recomendarle a los televidentes de esos libros que por lo menos a mí me han marcado. Hay muchos libros que me han marcado, pero estos dos en particular quiero mencionarlos. Y ahora estoy cumpliendo un sueño. Ya estoy tomando nota ese Woody Allen. Sí, bueno, voy a cumplir un sueño porque voy a decir, cuando muestre el libro, voy a decir, señor director, se ve bien, porque nunca lo dije, está bueno. Es el libro de cuentos de Woody Allen. Woody Allen, además de ser un gran cineasta, un gran creador, un excelente humorista, bueno, muchas de sus películas están editadas en libros, en general en la editorial Tusquete de España, pero también tiene una actividad literaria muy interesante. Y aquí este libro se llama Cuentos sin plumas, justamente tiene una docena de cuentos, algunos humorísticos, otros no, pero es realmente interesante. No, 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 es otra actividad de Woody Allen, diferente a la del cine, realmente lo recomiendo. Y después, el otro libro que les traje, y este tiene otro significado, otro valor, es Rayuela. Estamos de aniversario. La emblemática novela de Julio Cortázar, el argentino, nacido en 1914, nació en Bélgica, pero bueno, es más porteño que muchos, murió en febrero de 1984 en París, y bueno, justamente en este año 2013 se están cumpliendo 50 años de Rayuela. Hace poquitas semanas entrevistaba a la escritoria uruguaya en la radio, Cristina Peri Rossi, la estaba entrevistando porque fue una gran amiga de Julio Cortázar, inclusive Cortázar le dedica un libro a Cristina Peri Rossi, hablando de Rayuela. Y lo que me decía Cristina Peri Rossi es cómo Cortázar hizo una novela tan original que 50 años después, hoy sigue siendo una novela casi que juvenil. A diferencia de otro tipo de libros que llegan a edades más tardías, Cortázar y Rayuela en particular, debe ser de las primeras lecturas casi que de adolescente aún hoy. Una novela para armar y desarmar, ¿no? Que eso está muy de moda también. Exactamente, que se puede leer como cualquier libro de la página 1 al final o se puede saltear de capítulo a capítulo. Yo se las recomiendo, parece una obviedad en un programa de cultura, está recomendando Rayuela 50 años después, pero bueno, tómenlo como un libro emblemático en mi vida. Bien, pero ahora dejemos los libros y salgamos. Vamos a abrir la ventana de Por Amor al Arte y transitemos por la ciudad. La ciudad vieja, esta vez. Sí. Estuve en el taller de Pedro Peralta. ¿Quién es? Pedro Peralta es un artista joven, pero con una larga trayectoria. Ha pasado por diversos periodos artísticos. Muy interesante. Él, bueno, pertenece a una familia de artistas. Es hijo de Laci Duarte, de Aldo Peralta, y hermano también de Pablo Peralta, que es muy conocido por sus paisajes constructivos de la ciudad vieja. Y la pintura de Pedro, ya van a ver, tiene mucho de realismo, de surrealismo. Él tiene una impronta de sus maestros, como fueron Cleber Lara, ahí se ve mucho realismo. También de Dalí, que si bien no lo conoció, hay mucho de Dalí en su obra. De Solari, que fue un artista muy cercano a él, porque Pedro Peralta pertenece a esta familia que estaba muy empapada en todo lo que era cultura. Ellos son salteños, él vivió pocos años en Salto, pero su padre era íntimo amigo de Enrique Amorín, de Solari, de toda esa crema cultural que se vivió en esa época de oro, de Salto, que no se sabe mucho, pero los que conocen saben que ahí pasó de todo. Con Pedro estuvimos conversando y él me contó que, ¿te acordás el libro que salió el año pasado sobre Enrique Amorín? Sí, sí, sí. El amante uruguayo. El de Roncadrío, el de Santiago Roncadrío, polémico libro. Polémico libro, mucha gente enojada por cómo estuvo retratado este personaje tan famoso de nuestra historia. Con Federico García Lorca. Todo surge ese libro a partir de una conversación que tiene Pedro Peralta, en ocasión de una visita a España por una muestra de él y de su madre, hablando con un editor andaluz, le cuenta, le empieza a contar historias de su niñez con estos personajes y los editores andaluces dicen, acá hay una historia, y ahí surge, le encargan a Roncadrío el libro, y ahí surge toda esta historia. Sí, toda esta polémica. Bueno, estuvimos con él y no solo hablamos de estos entornos tan interesantes, sino también de arte y de lo que le hace todos los días. La efervescencia cultural salteña de mediados del siglo XX marcó su vida y su obra a través de la mirada y los relatos de sus padres, los artistas Aldo Peralta y Lassi Duarte. Tengo una historia que la llevo como de repente la llevan las tribus indígenas por alguien que las contó, o sea, el contador de historias. Y el contador de historias en mi caso fue mi viejo, mi vieja, sobre todo mi viejo, que era un tipo con mucha memoria y con mucho amor por eso. Y nada, fue, era una asociación, la asociación cultural Horacio Quiroga y el taller Pedro Figari, que fue un lugar que estuvo apadrinado por Enrique Amorín, pero no solo por Enrique Amorín, sino los catalones, los amaro, hay un montón de gente que puso mucho dinero incluso, porque era gente con mucho dinero, pero gente muy culta. O sea, Salto tiene, en esos momentos y antes, era un foco cultural bestial, o sea, que no tenía Montevideo. O sea, era Salto, Buenos Aires, París, era todo, era un triángulo que se daba constante por los que pasó Lorca, o sea, como amigos de Enrique Amorín, Picasso, Walt Disney, yo qué sé, hasta Einstein llegó a conocer esta bestia, Charles Chaplin, el amigo de él, o sea, mi viejo a los 14 años ganó el primer salón del interior, tenía 14 años, y vi fotos en el Museo de Valle del Verde entregándole tipo de pantalón corto y gabardina larga, era rarísimo. Y cuando papá gana ese premio, Enrique Amorín se lo llevó y prácticamente lo crió, se lo llevó con 14 años para su casa. Todo que tiene que ver con lo que yo entiendo hoy, es que era como mucha utopía y muy fantástico, y con la posibilidad de contacto con esas cosas, con esa pintura, con esa música, con ese teatro, con ese ballet. Digo, yo qué sé, el ballet de Japón iba a Buenos Aires, pasaba por Salto y seguía. Es una cosa que era, en esa época, demencial. Y no en vano salió la gente que salió. O sea, de ahí salió que era todo como un entorno cultural, monstruos como, por ejemplo, Marosa y Giorgio, gran, olvidada. O sea, se vivió una historia que, bueno, que yo por cuentos, por esto, por lo otro, ya te digo, yo soy salteño porque nací en Salto, pero salí de tres años. Pero soy salteño por tradición oral de mi viejo. Con 52 años, Pedro Peralta siente que su síntesis creativa tiene que ver con muchas horas de trabajo. Sus influencias vienen por el lado familiar, por la admiración de los pintores renacentistas, por los muralistas mexicanos y la fuerte influencia de Luis Solari. La única cosa que fue determinante es el trabajo, o sea, las horas de trabajo. Yo insisto siempre con eso. A mí siempre me gustó pintar grande. O sea, siempre me resulta, me siento mucho más cómodo una obra grande que una obra chica. Pero, no sé, uno tiene de mirar y ver y yo te digo, ha sido fuente de inspiración en el Renacimiento, y toda esa gente pintó paredes. Y después, viste, uno con el tiempo, incluso en épocas en las que uno estaba más volcado, cuando era más joven que querías, tenías como intenciones o visiones más sociales, uno empieza a mirar a Rivera, a los muralistas mexicanos, que también me viene por mi viejo y que también viene porque mi viejo lo hizo. O sea, la gente de la quiroga hicieron murales. Papá incluso llegó a ser en un mural ayudante de Portinari. Digo, por vínculo con Enrique, como ya en algún momento hablábamos. O sea, el maestro Siferi, que era el maestro de papá, que fue un alumno directo de Matiz. Ese tipo en salto dejó muchos murales. Y bueno, era así como... Es curioso, ahora que me decís me pongo a pensar y hay como dos líneas muy importantes en mi obra y en mi vida, que son toda esta parte de los murales, o el grabado, sobre todo el grabado de madera, y que curiosamente los dos fueron usados por allá por el carente como cuestión de manejo social. Venían los murales tipo pancarta, o sea, el grabado se usaba para los afiches. Empieza con la guerra civil española fuerte, los anarquistas lo usaban mucho, porque cuando no tenían dinero lo hacían así. Entonces yo creo que todas esas cosas me vienen un poco por herencia y un poco porque siempre he sido un tipo medio rebelde, medio tirabombas en ese sentido. Solari está presente en mi trabajo básicamente porque allá por el año 92 me di cuenta que para mí era el artista que tenía más claras las cosas en Uruguay en el sentido de que él no tenía intenciones de hablar de otra cosa cuando hacía una obra que del metro y medio que abarcan sus manos, que es lo que él conoce puede tocar. Solari, por eso casi todo iba en torno y alrededor de Fray Ventos y por eso está bien que el museo esté en Fray Ventos y no en Montevideo, porque él hizo de la cosa chiquita y humilde un mundo gigantesco y me parece que es por ahí. Tengo mucho más encuentro con Solari porque para mí Solari es una suerte de realismo mágico, ¿no? y yo si me tuviera que ubicar, que no me gusta ubicarme en ningún lado, sería dentro del realismo mágico. Seguimos por Amor al Arte, interesante lo de Peralta, ya vi que transitaste por la ciudad vieja porque esto está allí en la peatonal Pérez Castellano, pero sé que ya que estamos en la ciudad vieja anduviste por el Teatro Solís. Sí, hace unos días estuvo acá en Montevideo Valé de Arrúa, ¿viste hablar? No. Valé de Arrúa es un... Valé de Arrúa, como su nombre lo indica, es Valé de la Calle. Claro. Es un grupo de profesionales de Minas de Gerais que hace 20 años que están trabajando, que formaron su compañía, que ya viaja por el mundo y que vino al Solís, bueno, en su primer visita a Latinoamérica porque han salido de Brasil, han estado en Europa, en Australia, pero en Latinoamérica no habían estado aún. Es curioso, ¿no? Sí. Y bueno, tiene la particularidad de que trabaja mucho con gente de la calle. Tiene una escuela, está formada por 120 alumnos, que muchos son chicos en situación marginal. Ah, pero ellos no son profesionales. La idea es que son semiprofesionales, incluso un poco lo que se ve en el escenario es eso, no es, por lo menos no son el tipo de espectáculos a los que estamos acostumbrados en el Solís, ¿no? De dance, de Brasil, era un poco alejado a lo que conocemos. Pero hay una escuela atrás, hay una escuela y hay una apuesta social muy interesante. La mayoría eran hombres que bailaban. Trata mucho la cuestión de la raza, el tema de la esclavitud, pasan por toda esa temática de la opresión, de la resistencia. Hay un canto, un himno a la libertad. Y bueno, se vio mucha entrega por parte de los bailarines. ¿Había gente? ¿Público había? Sí, había mucho público. Sí, sí, sí. Mucha gente de la danza y mucha gente que suele ir a ese tipo de espectáculos. La calidad artística, ¿qué tal era? Porque a veces en este tipo de actividades con mucho carácter social, a veces, digamos, se reniega un poco o se cede la calidad artística en función del valor social que tiene esto que tú estás contando, por ejemplo. Sí, uno está acostumbrado a otro tipo de espectáculo en el solizo. Yo he ido a ver muchos espectáculos de danza y tenía otra expectativa. Claro, hay que contemplar esa función, pero bueno, no sé, tal vez podría haber sido, me parece, más para la sala de la Muniz, no para la sala principal. Es un tanto polémico el tema, ¿no? Pero sí, hay hasta dónde, ¿no? Hasta dónde lo social puede estar siendo determinante a la hora de mostrar ciertos espectáculos. Yo me quedé con esa duda, me lo estuve cuestionando bastante. Bueno, es un tema que queda en la mesa de debate de Por Amor al Arte y que, bueno, quizás en algún momento podamos invitar justamente a la gente que se dedica también en nuestro país, ¿por qué no?, a tener herramientas desde la cultura para tratar de superar situaciones de calle, situaciones límites. Sí, justamente, esto era la danza como una forma de superación, ¿no?, de vida. Pero ¿con qué vara medimos? Medimos con la vara con la cual, porque ahí pagabas la entrada. Pagabas una entrada y tú vas a ver, vas con una expectativa, ¿no? El solista era un estándar al que uno está acostumbrado. Entonces, como que... Es un buen tema para la reflexión. Sí. ¡Gracias! Seguimos en Por Amor al Arte, Malena, y bueno, y vaya así, en este primer programa tenemos que marcar un poco la cancha de lo que van a ser nuestras entrevistas centrales y nuestros invitados. Y los medios de comunicación forman parte justamente de lo que es el hábito y el consumo cultural de todos nosotros. Esto que estamos haciendo, este programa, tiene que ver con nuestros hábitos culturales, los medios de comunicación lo son y por eso nuestra primera invitada justamente tiene que ver con medios de comunicación. Y es una comunicadora también que tiene un costado artístico muy rico, porque no solamente por su talento, sino también porque son diferentes áreas que ella ha estado experimentando, desde la pintura, la música, toca la guitarra, toca el piano, bueno, aparte tiene otras habilidades más allá de la parte de comunicación, como es su manejo de los idiomas, toda una cultura general muy rica también que obviamente retroalimenta todos estos aspectos, ¿no? Algo que podría haber sido una profesión, porque se formó académicamente en el tema del traductorado, terminó quizás a un costado y comenzó a aflorar una comunicadora, una mujer de televisión, pero que después nos sorprendió con la pintura, con la actuación y con una presencia ante cámaras y en cada una de sus propuestas que realmente hace como que se va reinventando programa a programa, cuadro a cuadro. Sorprende. Cuando hablo de cuadro, hablo del cuadro en el lienzo y cada obra de teatro que está sobre un escenario. La gente ya sabe de quién estamos hablando. Sí. Victoria Rodríguez, bienvenida. No, un placer es mío con una bienvenida como esa. Digo, quiero ser esa persona. No sé a quién presentarme, pero me encantaría ser esa persona. Bueno, pero ¿cómo te presentarías entonces? ¿Con qué presentación te sentirías más cómoda? Y bueno, es cierto que mis estudios, mi título universitario pasa por el lado de los idiomas y después también es cierto que evidentemente la sensibilidad artística pasa por mis venas, eso es herencia familiar. ¿De dónde? ¿De dónde viene eso? Por el lado paterno. Después les cuento. Si quieren. Pero no, ante todo creo que soy una comunicadora, que se da el lujo de experimentar en otras áreas que también tienen que ver con la expresión del interior, con la expresividad, con el plasmar a través de otros lenguajes como puede ser la música o la pintura o la actuación. Bueno, tu forma de sentir el universo. Eso no me hace ni actriz, ni artista plástica, ni música. pero sí me permite moverme en esos escenarios y bueno, si le llego al que ve la obra, al que la escucha o al que la mira, entonces estaré cumpliendo con el objetivo. No te tenés que tirar abajo tampoco porque sos actriz, sabés que lo sos, sos artista plástica, independientemente de la calidad que uno pueda sentir que está ofreciendo, pero sos actriz, sos comunicadora. Pero viste que eso genera todo un... Es una línea muy delicada porque hay gente que estudia, tiene el título y se llama de esa manera y lo mío es autodidacta, tiene mucho de atrevimiento. Mirela Araujo no hizo facultad de comunicación, ¿eh? Carlos Quijano, ¿no fue periodista? Never le dijeron mavo, ¿viste? Bueno, Carlos Quijano era abogado. Todo el respeto para Nero Araujo, por supuesto. pero digo, a lo que voy es que hasta que aparecieron las facultades de comunicación nadie se formaba. Estamos en un país donde efectivamente si miramos un poquito para atrás, muchos hoy son autodidactas, ¿no? De las grandes personalidades, de los grandes popes, ¿no? En distintas áreas del arte sobre todo. Pero en tiempo a esta parte existen todos los caminos académicos como para efectivamente poderte formar y seguir en la formación. Lo que yo aprovecho ahora es, bueno, ¿cómo sigo? Me sigo nutriendo, aprovecho ese tipo de caminos. Pero tú te formaste al hacer toda la parte de comunicación, al viajar, todo lo que pudiste viajar, al tener los idiomas que aprendiste, que eso fue una formación formal. ¿Cómo, Carlos? Es una persona, más que como profesional. Pero te permitió foguearte y eso a la hora de volcarlo en algo artístico seguramente está contando. Espero. Pero tu viaje a la India que te marcó muchísimo, ¿hay distancias así que la ves reflejadas hoy en el tema de la creación? Por supuesto, por supuesto que sí. A veces siento que en mis cuadros se están colando experiencias viejas, experiencias vividas de antes, que encontraron a través del lenguaje del lienzo y de la pintura una forma de salir. Diferente a la que salía cuando hacía los viajes del 12 o cuando hacía los viajes a través de la radio en un programa donde se le llamaba Mapamundi. Diferente incluso a lo que puede llegar a ser cuando escribo. Me gusta mucho escribir, pero para mí, eso sí. O sea que eso es lo único que no conocemos. Todavía. Me encanta, me encanta. Se ve que tengo una gran necesidad de sacar para afuera. ¿Tienes que escribir? ¿Cuentos, poesía, un diario íntimo? No, poesía no. No, poesía no. Ahí por respeto a mi abuelo que sí era poeta, Carlos Rodríguez Pinto. Muy amigo de Juana y Barburú. O sea que cuando a mí me toca hacer de Juana en mi debut teatral, ahí había una suerte de como, no sé si de complicidad, pero de familiaridad. Si bien era lo diferente, lo nuevo y algo súper extraño para mí que era el escenario de las tablas en sí misma, el personaje me era más cercano, su historia me era familiar. Creo que eso ayudó también. Claro. ¿Y cuentos, ficción? Sí, cuentos cortos sí. Tuve una muy buena profesora de narrativa en la Universidad de Montevideo, uno de los tantos cursos que uno hace después de facultad, ¿no? Como para irse nutriendo más. Y bueno, ahí me quedó el vicio de escribir cuentos, cada tanto vivo alguno, pero sobre todo cosas personales, muchas cosas personales que algún día se acumularán y podrán ser, yo qué sé, tu memoria. No tengo que estar recontra muerta para eso. Muy muerta. ¿El arte para vos es como una forma de terapia? Sí. O sea, la escritura, la pintura surgió en un momento en que estabas embarazada, que fue como un lugar de refugio. ¿Cómo fue? Muy caprichosamente. Estaba embarazada, nunca había agarrado un pincel en mi vida. Viste que en los embarazos la mujer por general puede tener como ataques medios compulsivos de quiero, se me antoja tal cosa y por lo general está vinculado a lo gastronómico. O sea que es verdad de los antojos, es verdad. Es verdad. Solo que a mí en vez de la frutilla me dio por el lienzo y por la pintura. Pero compulsivamente, tengo que pintar. Te surgió como fue la primera vez. Te dieron ganas. No, no, no me dieron ganas. Tengo que pintar. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y no habías hecho nada. No habías hecho el análisis del caso en este momento, pero no, nada. Era buena en dibujo cuando sos chica, sus amigos para que todos pasen el año. Pero porque me encantaba. Y así empezó súper caprichosamente. Y bueno, y fui y me acuerdo a comprar lo que le dije a la vendedora. Dame todo lo que se necesita para pintar. Yo la paso así, ¿no? Bueno, pero ¿qué te dice tu profesor? No, nada. No tengo profesor. Autodidacta. Bueno, entonces me vendió lienzo, pinceles y pintura. Me dijo, te aconsejo el acrílico por el embarazo que es menos tóxico que el óleo. Y hacían lo que? Copiando. Copiando. ¿A quién? Me encantaba mucho todo lo que es este, qué sé yo, Monet, Renoir. Todas esas épocas y ese estilo. Para empezar a copiar copiemos bien, ¿por qué no? Claro, obvio. Pero no, ahí se aprende mucho justamente a través de la copia. Al principio yo me sentí horrible porque no podía producir nada propio y todo era copiando y me quedaron divinos pero copiado. Hasta que empezó a surgirme mis ideas propias, mis ganas de experimentar, jugar, investigar y ahí me sentí que había empezado un camino, ¿no? Que sentí hoy siento que estoy transitando. Y tenés varias líneas también, ¿no? Digamos, tenés tu pintura sacra, después hay una obra, hay obras que son más relacionadas a paisajes, ¿cómo es ese trabajo? El arte sacro es una línea paralela que discurre en forma paralela a cualquier otra cosa que pueda pintar. Tiene un porqué muy personal y tiene una necesidad muy personal y eso lo voy a seguir haciendo en la medida que lo necesite. Y apuesto mucho dentro del arte sacro a lo que es la expresión de las miradas, ¿no? De lograr a través de la mirada emociones y sentimientos. he visto muchas lágrimas en alguno de esos cuadros o en varios de ellos. Mucha emoción, sí. Sí. No necesariamente la lágrima tenía por qué venir por tristeza, ¿no? No, 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 he visto muchas lágrimas, dije. No, vos pusiste carita de que te agarré y no creas que me agarrás porque... No, tenés más años que yo en esto. No, a ver, convengamos que yo soy de la teoría de la obra abierta, ¿no? Absolutamente abierta. Uno termina un cuadro y para vos está terminado, para vos artista está terminado en el sentido que ya no tenés más nada que decir. Dijiste lo que querías decir si es que lográs plasmar la idea que tenías en mente. Pero ese es el puntapié inicial, después la obra deja de ser tuya y es absorbida, interpretada y digerida por los demás y ahí la obra sigue teniendo otras formas, otras interpretaciones, tiene un alcance mucho más abierto, eso es maravilloso. Sí, a mí me pasa cuando muestro algunas de las caricaturas que te dicen ¿por qué hiciste esto así? Le dibujaste una nariz de tal manera porque quisiste decir tal cosa y yo no quise decir nada de eso. Es fascinante cuando otros interpretan lo que vos hacés y aprendés de ti mismo en esa interpretación. Exacto. Y ya hace rato que dejé de decir no, no quise, no. Exacto. Es bárbaro. Si pensás eso, vale. Si mi obra te lleva a ese lugar o ese razonamiento o esa emoción, vale, ¿no? Por eso creo en la obra. Yo soy fan de tus dibujos. Muchas gracias. ¿Hay una experiencia espiritual cuando haces este tipo de obras? ¿En el arte sacro? Sí, una experiencia por eso digo muy personal y espiritual de esas que si uno cuenta quedás como la loca entonces mejor no cuento. Acá contalo. No, porque también no, porque es muy personal y realmente nunca voy a saber si fue una experiencia real o fue producto de mi imaginación, de mi propia psicología, de mi propia necesidad espiritual del momento. Solo sé que a partir de ese momento puntual necesité a toda costa tener como un espacio, como un cable o una conexión directa con un concepto que va más allá de la Virgen María y el niño Jesús. Es un concepto de vínculo directo con el concepto de maternidad. Tal vez la reina de las madres si se quiere, pero con el abrazo materno. Por ahí viene. Y Mariana hoy comentó tu viaje a la India con esa religiosidad tan fuerte que tú tienes. ¿Cómo fue ese choque? Porque también desde el punto de vista espiritual la India es toda una revelación. Bueno, pero es que eso es lo fascinante. Mirá, es cierto, ya cuando le hice mi primer valija la hice con un montón de preconceptos occidentales, con un montón de dogmas espirituales si se quiere y el último viaje cuando desempaqué, desempaqué un montón de nociones de conceptos y de ideas mucho más ricas, mucho más variadas. Sí, rica es la palabra, qué sé yo. Me abrí de un camino más convencional, más occidental y tengo una forma por ahí un poco más amplia de ver las cosas. También pagás precios por eso, ¿no? Yo vengo de una familia muy conservadora y tal vez yo me alejé o me convertí un poco en oveja negra por no seguir el camino trazado convencional. Pero bueno, también cuando ves el mundo, cuando ves otras culturas, cuando ves otras cosas, qué sé yo, es lógico que uno se cuestione lo que viene servido o preconcebido. Tal vez volvés a ese punto, pero por convicción personal, por experimentación personal, pero no tomás lo dado, lo convencionalmente acordado por válidos sin cuestionártelo por lo menos un poquito. Por una parte vivir y crecer eso, ¿no? Tú tenés una presencia, una figura en los medios de comunicación muy fuerte. Para el próximo bloque vamos a arrancar para que nos cuentes cuánto pesa esa figura, ese personaje que todos vemos por la tele que es Victoria Rodríguez a la hora de crear estas cosas. Si tú te podés sacar el chip de la comunicadora a la hora de crear otras cosas, ¿puede ser? Te lo contesto ya si querés. No, después de todo. Estamos con Victoria Rodríguez por amor al arte. Último bloque este primer programa de Por Amor al Arte estamos con Victoria Rodríguez y yo me preguntaba, te preguntaba antes del corte Victoria sobre cuánto te condiciona tu imagen en el personaje que está frente a la tele que sabemos que es muy sincero, es muy transparente y no ha sido fácil eso a la hora de pintar. Es decir, bueno, yo no puedo pintar esto o yo no puedo dedicarme a hacer tal obra de teatro porque pesa más la tele. No, te digo la verdad justamente si hay algo que encontré tanto en el teatro como en la pintura es un refugio de anonimato maravilloso. Es cierto, el personaje de la televisión y más en estos últimos tiempos que se volvió tan polémico no por mi propia voluntad sino por cosas que se van yendo de las manos a veces, es un trabajo y es un tema pero a ver, justamente encuentro en otras expresiones artísticas como el teatro y la pintura un camino absolutamente libre de todo eso. No sé si es normal o está bien, yo me lo propuse así. No hay nada que pese del comilfo o de lo que se espera del personaje de televisión en lo otro. En la actuación soy anónima porque es el personaje que está arriba del escenario. O sea, nadie está mirando a Virgilio Rodríguez sino que está mirando al personaje y desde ese lugar todo personaje es válido, todo personaje es amado y amable o odiado te quiero decir. ¿Tú también te refugias en el personaje? Absolutamente y con la pintura es lo mismo. Ahora me diste la idea y me voy a poner a pensar para mí no se me hubiera ocurrido nunca jamás pensar que una cosa tiene que condicionar la otra. No, no. Victoria Rodríguez es una persona ante todo y tiene una faceta. Todos tenemos muchas dimensiones. No se agota una dimensión de un ser humano en una actividad profesional. Por ahí algunas personas pueden verlo así. Yo no lo creo así. Lo que pasa es que la tele te da mucha visibilidad. Sos un personaje muy popular, muy visto. Bien. Tampoco que me voy a poner a pintar cosas sangrientas y hombres sin cabeza y cosas que digas que es perturbadora esta persona. Me voy a poner a pintar lo que sale de mi alma y lo que sale de mi alma por ahora si bien puede tener fantasmas y oscuridades como todos tenemos adentro nada va a sorprender a nadie. O sea, creo que son cosas o emociones que todo el mundo puede llegar a sentir y si no bueno, es lo que me sale a mí que voy a hacer. Pero creo que están necesito yo por lo menos que sean áreas bien delimitadas. Que una cosa sea el espacio público donde soy comunicadora y desde donde tengo que responder y hacerme cargo de un montón de cosas y otra es Victoria desde su actividad más personal la pintura el teatro ahí quiero dejarme ser todo lo que pueda porque si no no tendría sentido para mí no tendría sentido. Me acuerdo de ti muy jovencita tocando la guitarra y cantando así en una fiesta de una forma muy informal algo muy fresco. Viste que atrevidas muy bien así. Sí, pero tengo esa imagen así como más artística ¿no? Y bueno, pasaron muchos años y ha pasado mucha agua bajo el puente ¿qué has perdido y qué has ganado en todos estos años con toda esa experiencia? Vos como persona ¿no? Y sumado, sumado a ver, me he equivocado mil veces y lo voy a seguir haciendo en todo lo que se haga creo muchísimo en el ensayo y en el error como camino de vida ¿no? Pero lo que sí estoy contenta conmigo es en haberme permitido las búsquedas y lo pienso seguir haciendo ¿no? El tener ante todo el compromiso conmigo misma de decir bueno, a ver yo podría haber tenido realmente una vida con un plan A original donde era todo mucho más convencional pero bueno no funcioné ahí en ese esquema honestamente estaba llamado me siento llamada para otra cosa para una vida con un poquitito más de no es libertad la palabra pero tal vez unicidad respetar mi unicidad a mí me gusta esto aquello me gusta explorar necesito ¿viste? y bueno darme rienda suelta en eso y los miedos que todos podemos tener a la hora de emprender algo sobre todo cuando tenés cosas para perder porque cuando uno es jovencito qué sé yo yo no tenía nada para perder subimos en escenario con la guitarra y es donde me viste tú seguramente 16 años nada para perder 19 empezar en la tele nada para perder hoy a los 40 tenés muchas cosas para perder pero contra ese miedo combato en pos de seguir seguir mi instinto seguir mis ganas seguir esa esa sensación de vivir la vida para la que estás hecha ¿no? ¿cuánto me dice el riesgo? porque te definiste como oveja negra te definiste como atrevida entonces el riesgo la medición del riesgo en todas las decisiones en todos tus actos y bueno están matizadas por la aceptación primero ¿no? de uno eso te lo da también la vida en los años ya no es ¿a quién quiero convencer? o sea en mi familia soy la que es diferente la que por ahí no estudió una carrera convencional y sigue una vida convencional me quieren igual no tengo que dar más exámenes ahí qué sé yo y después me gusta comulgar con tengo amigos de todos lados de mundos bien distintos con universos y con códigos bien diferentes y en esa mezcla en esa heterogeneidad es donde yo siento que estoy viviendo la vida ¿viste? entonces a la hora de medir los riesgos lo único que tengo que pensar es que soy madre y que tengo dos hijos y que eso es el único capital real verdadero que tengo que proteger desde todo punto de vista cualquier cosa que haga o deje de hacer va a tener consecuencias que irán directa o indirectamente a enriquecer o a restarle a ese micromundo es el único riesgo que mido lo único que pretendo que no se perturbe después lo demás lo demás sigo comprando o eligiendo lo que está detrás de la puerta número uno por citar a Cacho que es que mi vida sea mi vida y poderla vivir en paz y que los demás tengan la suya y si no que se compren una ¿sentís que no te la respetan? ¿no te dejan vivir en paz? bueno es que eso creo que está en uno por eso lo que siento a veces es la piedrita golpeándome la ventana eso sí lo siento lo debe sentir cualquier persona pública supongo pero en la medida que yo pueda cerrar la ventana la ventana que pueda mirar para afuera porque tampoco se trata de vivir en tu propio no postigos no exacto no porque hay que ver que pasa afuera porque también el afuera puede ayudarte a crecer y a mejorar en un montón de cosas pero sí cerrarla como para que la piedrita no te moleste si yo pueda seguir en mi vida hoy hablabas del tema de ser autodidacta ¿sentís que es lo que menos se te perdona a veces? ¿o qué es lo que te parece que a veces ocasiona digamos ese tipo de agresión o de crítica? yo qué sé debe haber mucho de mí la verdad de mi forma de comunicar o de mí que pueda sobre todo de mí tiempo atrás cuando uno viste cuando te encasillan en determinado tipo de programas en determinados caminos y sí hubo una victoria efectivamente de la cual no reniego todo lo contrario es capital que tengo además de otras cosas que caminó por muchos años en el sendero luminoso de la vida si se quiere ¿no? en el gramoroso yo no sé a esta altura si fue elección personal o se dio así y yo aproveché las oportunidades que me iban llegando pero después vas creciendo vas madurando vas viendo el mundo vas viendo la sociedad en la que viviste te volvés te volvés responsable por la sociedad en la que vivís y bueno y te van viniendo otros intereses te van llegando otras ganas de hacer otras cosas de sentir tu profesión como comunicadora desde otro lugar y ejercer el rol desde otro lugar y ahí me empiezo a abrir y a caminar por otro lado y ahí vienen un poco los obstáculos y te dejamos pero no te dejamos y bueno yo sigo haciendo mi camino yo sigo haciendo mi camino y te tiran piedras desde varios lugares creo yo de manera a veces muy injusta de manera inapropiada pero yo mi camino lo sigo haciendo mi programa sigue teniendo un rating bárbaro sigo siendo tu primer invitado a un sitio como este que se yo también tengo que mirarme y no castigarme yo misma y decir bueno a ver algo estoy haciendo bien si no esto no se no camina sola viste y bueno es aprender que de alguna manera convivimos en este mundo que tiene que tiene apocalípticos y tiene integrados como diría Humberto Eco yo no me considero ni una ni otra creo que estoy en el medio siento y sé que soy un eslabón más en la cultura de masas sobre todo desde los medios de comunicación y bueno pero creo en la capacidad personal de cada uno de ir a más de no comprar lo que viene hecho de cuestionar a mi a mi trabajo a los medios en general a lo que venga impuesto y ser sensible a la hora de dictaminar y ser criterioso y no comprar lo que viene hecho ni comprar la crítica barata ni comprar el halago barato quienes te hemos seguido sabemos que has sido buscando tu lugar en los medios intentaste con algunas propuestas periodísticas has sido como probando y esto que estás haciendo hoy realmente el público que en este medio es fundamental el medio te ha te ha generado realmente un lugar importante sentís que este es tu lugar o que es lo que te falta que es lo que viene mañana mira yo creo que este lugar es bárbaro para mi como aprendizaje de muchísimas cosas al margen de que me encanta el rol de moderadora al margen de que me encanta la manera en que me ha ido fogeando este trabajo como me ha puesto adentro inmersa mismo de la sociedad en que vivimos conozco todos sus bemoles o estoy en ese proceso es decir me ha realmente vuelto muy mucho más humana sensible y permeable a la realidad a todos los matices de la realidad pero no hay una sola creo que eso es capital y que si el día de mañana voy a hacer otra cosa eso tiene que servirme mucho sobre todo me dio me dio credibilidad es decir yo creo que mañana como comunicadora puedo hablar desde un lugar que nadie va a poner en duda si sé de lo que estoy hablando o no cosa que sí pasaba en esos primeros intentos de giro que es absolutamente entendible si claro todos los hemos hecho absolutamente son necesarios y sabés que va a haber crítica sabés que va a haber pero bueno si te mantenés perseverante en lo que para ti está bueno tarde o temprano si estaba bueno se va a notar y creo que es lo que está pasando ahora un programa que funciona que la gente se suma que si te pones a pensar es de los pocos espacios para la reflexión y para el debate de ideas algunas más profundas otras menos en general que hay en la televisión o sea que me parece que es válido lo que estamos haciendo creo lo que estamos haciendo te da pánico el lienzo el lienzo blanco no me da pánico el telón que es otra cosa del teatro el telón me da pánico la oscuridad previa viste al comienzo eso sí bueno pero el lienzo no ¿qué te sugiere la frase por amor al arte? pensala y vamos al lienzo vamos porque ahí hay un lienzo perfecto te invitamos ¿no hay corte mediante? esto es así lo más esto es así lo más por amor al arte exactamente anda pensando ¿esto es el lienzo? bueno sí dijiste que no le tenías miedo ok pero es para mi sola no supongo que esto es para el ciclo entero sí pero la libertad es libre así que aprovechela un programa que te da la posibilidad de ser libre como este ¿qué te sugiere por amor al arte? mirá te voy a invitar tenemos por acá a ver contame acrílico ¿qué materiales tenemos? tenemos acuarela tenemos pinceles acrílico esto es lo mío yo uso mucho de esta bueno nos tenemos todo el tiempo del mundo ¿no? estás inaugurando aparte ¿estás inaugurando? esto es todo en vivo ¿por qué no editan esta parte? bueno no sé los amigos del nuevo siglo van a estar en eso ahora mirá vamos a hacer una cosa color verde color rojo ¿estás pensando? no tenemos negro no ya sé lo que voy a decir reconozco que por amor al arte es una frase muy genérica se puede dar para mucho ¿no tenemos negro? ahí está yo en realidad soy más de pintar mucho con espátulas claro no se hace en dos minutos hay mucho rojo hay mucho naranja en tu obra exacto viste que ya elegí colores este capaz que le sirve no, no, no está bien no te preocupes eso nunca le hagas nunca le propongas a un pintor un pincel porque seguramente una espátula vamos a hacer algo bien sencillo para que se acuerden que por supuesto lo vas a firmar ¿no? obvio no corresponde ¿tenés alguna cábala de la hora de pintar? ah, no porque por ejemplo Quino no no lo firma hasta que terminó ah bueno también es lo último que se hace supongo ¿no? o todos tienen yo conozco a algunos que es lo primero que hacen ¿en serio? y son aquellos que tienen la autoestima muy alta qué narcisismo ¿qué te parece? no es más cada vez que voy a firmar algo trato de que sea lo más chiquito posible para justamente viste para que sea lo menos importante la firma bueno bueno porque no soy nadie capaz que el día que sea alguien y sepa que mi firma vende capaz que ahí la aumento de tamaño ¿nunca pensaste en un pseudónimo? para escribir sí no para pintar pero no por el Rodríguez o simplemente por un tema de anonimato por un tema de anonimato una vez me acuerdo mirá que estaba en un programa de radio y un televidente eso es cuando abren los micrófonos para que la gente diga la vieja esta y el tuerto esos programas que abren los micrófonos para que la gente opine o se comunique con el entrevistado bueno me acuerdo patente que una persona me preguntó a ver si Rodríguez era mi apellido artístico yo dije pero vos te pareces me voy a poner Rodríguez apellido artístico me pondría yo que sé Larsen cualquier cosa pero no Rodríguez bueno son tus colores son mis colores en realidad es la boca de esta boca para que se acuerden que soy comunicadora y después no parezca que soy claro y que tu programa se llama Esta boca es mía exacto muy bien perfectamente ¿demoras mucho en uno de tus cuadros días lo pensás depende algunos salen enseguida de la nada este me gusta mucho la espátula ahí va y me gusta esconder a ver si lo que hago quedan lindas las desproligidades y las manchas absolutamente a ver si algunos te dicen nada se te ensució acá no 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 ojo también hay que saber mancharlo claro y disfrutás siempre que estás pintando o a veces hay un hubo ahí creativo que te cuesta no a veces te encontrás con hubo creativo sobre todo cuando y esto no debería decirlo pero a veces tengo encargos y bueno hay que vivir también esos son los más complejos porque no está bueno que se yo lo diga él sería que uno pudiera ser ¿diene que de arte sacro más que nada? no 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 eso es inencargable me parece que además no es comercial acuérdense que el arte sacro no pero se vende mucho ¿dónde? decime que ya voy a explicar se vende a nivel mundial donde hay si en otros países del mundo se le da mucha trascendencia al arte sacro no tanto en Uruguay ¿sabes? ¿cuándo viene la muestra de Victoria Rodríguez? Victoria Rodríguez está en este momento con algo en la cabeza y está contenta porque tiene algo en la cabeza pero es menos tiene algo en la cabeza la ley de la atracción famosa tengo una idea que quiero expresar pero estoy trabajando en eso si lo logro la expondré de lo contrario no pero en principio es importante saber que tenés algo para decir nos vendría muy bien una primicia en nuestro primer programa bueno tiene que ver lo que pasa es que me puse un objetivo demasiado ambicioso me parece tiene que ver con el contacto humano con lo sanador del contacto humano en todas sus expresiones ¿viste? me gusta eso que es pero no es es pero no es me importa me importa ¿con qué tono tenemos a uno chiquito? acá la idea mía es bueno está volcar el valor del contacto humano no solo a través de lo que puede ser relación de pareja donde aparece el cuerpo de la mujer del hombre de la mujer con la mujer del hombre con el hombre y lo quiero hacer bien libre pero también el valor del abrazo de la mano de un gesto de cariño de un adulto a un niño entre niños o sea el valor del contacto nada más que puede ser un abrazo una mano un beso una mirada una caricia por ahí va me parece que estamos yo que sé como que viviendo tiempos medios turbulentos turbulentos donde viste con la palabra hacemos muchísimo daño sin querer o queriendo y épocas en las que el contacto parece cada vez menos importante porque todo es a través de la web y del ciberespacio entonces quiero reivindicar eso la importancia de poder sanar ahora donde vamos porque este programa tiene tantas vueltas es como que quisiera poder sanar a través de recuperar el contacto esa cosa me parece tan valiosa ese contacto y ese afecto lo hemos sentido en este programa gracias a ti no por favor a ustedes por haberme invitado hoy gracias por inaugurarlo gracias por el dibujo dejo una boca muy personal está muy bien cuando cumplamos un año vas a volver y seguramente eso va a estar lleno de muchos mensajes gracias por venir no por favor a ustedes por haberme invitado y mucho éxito merda se diría muchas gracias y nosotros nos tenemos que ir Malena nos vamos con música agradeciéndole por supuesto que hayan estado acompañándonos en este primer programa de Por Amor al Arte hasta la semana que viene la ruta semi vacía como mi vida sin voz quien hubiera imaginado que llegaría el momento ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio no sigo más no tengo resto no alegría no 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 no